Luego de librar una riña callejera en el barrio Cristóbal Colón, zona continental del distrito de Buenaventura, dos mujeres fueron arrestadas por la policía, quienes según el reporte del CTI de la Fiscalía, evitaron que las conducidas por las autoridades asesinaran a una mujer en medio de la pelea. Dos jóvenes, una de ellas de 21 años, la otra de 22 años, quienes les fueron imputados los cargos de tentativa de homicidio. Ellas están señaladas de haber agredido con un arma blanca, esto es con un puñal, a otra ciudadana, a otra víctima. Según lo manifestado por las autoridades, el pleito se genera por un problema pasional. Y todo parece indicar que fue por intolerancia. Se registraron los hechos el 17 de marzo, o 24 de marzo mejor, en vía pública, estas personas empezaron a agredirse mutuamente, estaban mediante una riña, y al parecer pues fue producto de la intolerancia por relaciones pasionales que son objeto de investigación. Luego de la audiencia, las dos mujeres identificadas como Wendy Vanessa Rivas, de 21 años de edad, y Angie Paola Silva Bravo, fueron acobijadas con la medida de caza por cárcel. La mujer herida se encuentra en recuperación.